Es la primera gran maratón del distrito, nosotros enseñándoles a todo el pueblo las rutas de integración que vamos a hacer para que todo el pueblo se una. Son las nuevas pistas que vamos a hacer en el distrito porque en realidad se encuentran muchas zonas alejadas y vamos a integrarlo de esta manera para poder empezar a trabajar con todas las zonas del distrito. De los ganadores que va a haber el día de hoy, ¿va a haber algún premio de incentivo? Hay un incentivo económico para los tres primeros puestos, hay unos regalos también como para 40 personas más de los primeros que queden. Perfectamente, alcalde. Hay 50 premios. Perfecto, entonces nos vamos hacia el punto. Sí, nos vamos a empezar la maratón para poder ver el recorrido. Ya, perfectamente, ok. Mojate, mojate. Va bien, va bien. Esta subida lo están matando, jefe. Esta subida. Esta subida de acá lo están matando. Mojate, mojate, mojate. Mojate tu cabello. Todavía seguro. ¿Todo había varias mujeres? Mojate, mojate, mojate. Están cortando caminos por allá, dice. Y, vamos a estar aquí. Ahí es el marco. Ahí es el marco. ¿De qué pampa, ya te? Me equivoqué. M impie mundo. ¡Gracias! 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 Un premio a los primeros lugares. ¡Ahí está llegando el primer participante! ¡Ahí está llegando! ¡Suertes Palmas! ¿Qué pasó con las palmas? ¡Suertes Palmas! Estoy contento de haber logrado mi objetivo y... ...ser entrevistado en estos momentos con los medios de comunicación. Gracias al alcalde que está realizando este ciclovía y debe seguir así, haciendo más. ¿Difícil fue el recorrido? Sí, porque hay buenos competidores ¿Cuál es tu nombre? Elvis Estamos en una transmisión directa Va a llegar ya otro de los participantes El esfuerzo El corazón en la mano Llegando a la meta Los demás competidores Sí se puede, sí se puede Dando el último esfuerzo Fuente las palmas ¿Qué pasó con las palmas? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ahí viene todo Yo me presenté al amigo Mario El mensaje que quiero dar Es que nosotros no hay que levantarnos Antes de su tiempo En tener las violaciones sexuales Ya que puede tener muchas consecuencias Y algunas pueden ser irreversibles Salud especial para la doctora Carmen Enciso Vilches ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ...de la presentación A la decisión de la ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ...es preparar La finalidad De que Tenga un parto feliz Un parto fuerte En este momento tan especial Que es el trabajo De paz Y entonces Tenemos aquí A nuestros presentes Que van a realizar un baile De las acciones Por cinco posibilidades Estas acciones Son las acciones Todos los días De jueves A ver el horario De que ¡Corre, corre! 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 Al tercer lugar Invitamos A Guevara a los regidores que hoy también hacen posible de esta manera vamos a darle entrega del premio al tercer lugar señor alcalde la próxima va a ser mejor pero yo sé que acá llega, si no, todo cuatro cuatro también ya, ahí tiene su premio fuertes palmas fuertes palmas el segundo lugar se hace creador a trescientos nuevos soles en nombre de la municipalidad en nombre de los regidores y en nombre mío propio, le hago entrega del segundo lugar a su merecido esfuerzo yo sé que esta primera gran maratón ha sido un esfuerzo enorme para todos ustedes, los he visto durante todo el camino y yo sé que para la próxima van a tener mejores resultados muchas gracias fuertes palmas fuertes las palmas Elvis, yo voy a la cercana del primer lugar Elvis te estoy dando el premio a tu merecido esfuerzo en realidad esta ruta de integración del distrito de Sustanjaya pronto se va a hacer realidad con pistas y guerrillas en esta gestión tenemos que trabajar para que esta ruta de integración se culmine nosotros acá con mis regidores y todo el equipo de trabajo estamos premiéndose porque te has esforzado fuertemente te hemos visto pasar por Virgen Asunta y en realidad yo sé que ha sido algo algo la próxima yo sé que vas a vamos a tener una maratón más amplia donde yo sé que también puede ser el primero en llegar muchas gracias Felicitaciones José y llegaste con los premios para ellos listo ahí viene ese esfuerzo ¿no? y en realidad para todos ellos eso es ustedes están dando cuenta que Sustanjaya está cambiando el deporte para todos ellos esta esta mini maratón que han hecho ellos la próxima va a ser un poquito más amplia pero ya van a ser con categoría el premio para él a ver entrégaselo mi regidora Romerí su primer premio para él muchas felicidades muchas felicidades Luis Muñoz que le hagan entrega el regalo a Gonzalo a Gonzalo a Gonzalo Jesús Ángelo José José Ángelo José por tu esfuerzo la próxima maratón yo sé que también vas a tener un gran premio y por tu esfuerzo te voy a entregar el primer lugar para ti ahí viene el carito a ver entregarle su regalito muchísimas gracias por tu esfuerzo su felicidad ha sido algo el trabajo de todos los jóvenes gracias categoría 10 años y la bien que salen los chicos de Motocor en el tercer lugar categoría 10 años fue la Palomino Marilina no era Palomino fue la Palma categoría 10 años hoy también hicieron presente la categoría 10 años ya ya va la San suscríbete a la stone a la sac ¡Gracias por ver el video!